El día de hoy realicé una armonización facial completa. La paciente venía de viaje, quería realizar de todo en un día, platicamos con ella, le hice un análisis integral, vimos qué es lo que quería y qué es lo que yo le podía hacer. Se lo propuse y empezamos. Vamos a ver cómo le va. Primero le puse un biostimulador, un radiance en las costillas, le pongo un lóbulo, le hice una reposición, le puse un mililitro de recunes para levantarle lo que es la ceja, le puse un mililitro en el mentón, le puse otro mililitro en el marcaje mandibular, le hice una reposición del entrecejo, le hice una remormelación, le acomodé la nariz. En total ella se llevó seis mililitros de recunes, le puse un biostimulador de ocho mil pesos, le puse toxina botulínica en el antifaz, frente, entrecejo y patas de gallo. En total ella se llevó treinta y dos mil pesos para quedar así. Vamos a ver cómo le fue. Un producto que le sugiero mucho a los pacientes cuando ya tienen más de treinta y cinco, cuarenta años es que les pongamos un biostimulador. ¿Qué quiere decir? Que este ácido hialurónico, a diferencia de otros ácidos, cuando toque el contacto con la piel, a la paciente le va a producir colágeno y elastina, le va a durar un y medio, dos años, va a depender mucho de cómo esté la paciente y la calidad de su piel. Esto es muy importante porque este producto lo que hace es una refracción, lo que hace un anclaje, es una de las primas más altas que hay para jalar la piel y reposicionar. Es importante eso que lo sepan. Podemos hacer combinación de productos económicos ácido hialurónico normales con bioestimuladores. Le pedimos que no se mueva, quiero que vean que el cambio es inmediato. Le pedimos que no se mueva nada, que se quede quietecita para no sacarle un hemato. Ahora lo que vamos a hacer es levantarle el área porque se le está haciendo el baile a las lágrimas y se le está dividiendo lo que es el pómulo, la mejilla. Y quiero que vean que el cambio, y también ella lo vea, el cambio es inmediato. En tres meses va a ser para que ella vea el cambio real del producto de este bioestimulador, que es un radiense. ¡Gracias!